Shakira, de Yo Me Llamo, mostró nuevo trabajo afuera de Caracol y anunció sorpresa. La imitadora de La Barranquillera, en el programa de Canto y Réplica presentó un proyecto, que llevó a cabo después de su participación en el concurso. La doble de Shakira en Yo Me Llamo, así como habló de su noviazgo, se abrió ante sus seguidores luego de que llegó a la final del reality de Caracol Televisión, donde fue la primera mujer en esa instancia. Después de que hizo un anuncio sobre su futuro en Colombia, ahora aprovechó sus redes sociales para presentar un nuevo trabajo musical en el que personificó a la intérprete de El Jefe. Andrea Correa, nombre de la imitadora de La Colombiana, llevó a cabo una producción en la que interpretó, Acróstico, con un video en el que replicó esa canción en la que la artista cantó con sus hijos. Shakira, de Yo Me Llamo, mostró desde su cuenta personal de Instagram, ese trabajo con el que sigue con ese paso después de lo aprendido en su participación, por el concurso de Caracol Televisión. Cabe recordar que La Barranquillera lanzó, Acróstico, en mayo de 2023, en una composición que tuvo como inspiración a sus hijos, Sasha y Milán, después de la ruptura con Gerard Piqué. Lo llamativo es que, en medio de los elogios que recibió la finalista del programa de canto e imitación, la doble de La Colombiana, también abrió expectativa acerca de su siguiente paso. Estamos trabajando en una sorpresa, escribió la imitadora, que brilló en Yo Me Llamo, en una publicación en la que apareció, cantando en medio de una grabación en un set. Además, en exclusiva para la red, Yo Me Llamo Shakira, confiesa que decidió darse una oportunidad en el amor con el doble de Elvis Crespo, a quien conoció en la producción de Caracol Televisión. La imitadora informa que está viviendo con el doble de Elvis Crespo, en un pequeño apartamento, sin embargo, ahora buscan un lugar más grande y cómodo para mudarse lo más pronto posible. Así es, aquí en Borja. Como ustedes saben, en el programa Nació Llamo con Elvis Crespo, eso es real y hasta el día de hoy todavía seguimos juntos, estamos juntos con muchos proyectos en la cabeza. ¿Están viviendo juntos? Actualmente sí, estamos viviendo juntos, sí, sí. O sea, estamos mirando también dónde venir, bien. Por el momento estamos en un lugar ahí como sencillito, pero estamos mirando para algo más grande. ¡Esta bien! ¡Qué me llamo! ¡Más chica, bienvenida a Colombia! Éxitos para la querida imitadora. Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte a este canal, darle like y compartirlo.